Hola, bienvenidos a 5 curiosidades de... El invitado de hoy es... Clara García Lleva un diario desde los 9 años Ha gastado muchas agendas y plumas No le gustan los pelos en jabón Estando en preescolar, ganó primer premio en un festival de canciones infantiles Cantando Vinagrito Ama el mar Cree en el amor Hasta aquí las curiosidades de hoy Esperen un nuevo video y por supuesto con un nuevo invitado Soy Dacia López y recuerda Si de actores se trata, Cuba Actores tiene la exclusiva Chao Chao